Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí con Nayara, ¿vale? Y hoy vamos a hacer un reto muy, pero que muy extremo ¿Se lo contamos? Venga, vale, sí Bueno, antes, ¿qué tiene que hacer la gente? Suscribiros sí o sí Y darle like Súper importante Porque si no, nos quedamos aquí a verme Pero no, chicos, no El reto del vídeo de hoy Vamos a hacer un intercambio de vidas durante 24 horas Qué fuerte, Dios mío Así que, bueno, haremos una serie de pruebas Que yo te pondré para que tú te hagas ser yo Y tú a ti Claro Vale, vale O sea, tú tres pruebas a mí y yo tres pruebas a ti A ver, para el primer reto que no cuenta es cambiarnos la ropa Tú te pondrás mi ropa y yo la tuya Vale, venga Así que, bueno, hacemos una transición muy chula, ¿vale? Así que, venga, sígueme Bueno, pues, chavales, aquí está el niño Messi Y ahora, chicos, soy Nayara Vale, pues, chicos, no me queda otra Aquí está la Nayara Y sí, chicos, aquí está el niño Messi Bueno, pues, chicos, como ya podéis ver Ya nos hemos intercambiado las vidas Yo, como podéis ver, soy Leo Niño Messi Y yo soy Nayara Bueno, así que vamos a empezar con los retos A ver, Nayara Dime ¿Qué te parece si de primer reto te hago una coreografía? A ver cómo la haces Vale, a mí se me va a ver muy bien el baile Soy su campeona del mundo Así que vamos para adelante A ver, niño Messi ¿Qué vamos a hacer de coreografía? Que eso es muy fácil para mí Vale, te lo voy a demostrar 5, 6, 7 y... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Muy fácil ¿Lo tienes? ¿Y por qué no? 10, 11, 12, 13 ¿Por qué? ¿Solo se cuenta hasta 8? Ay, doles Venga Venga 1, 2, 3, 4, 5 Me ha salido de loca Incluso mejor que a ella Eh Ahora es mi reto Vale, venga a ver ¿Qué me vas a hacer? Bueno, pues Niño Messi De primer reto Me han dicho que se te dan muy bien los toques ¿Vale? O sea que Vamos a hacer un reto de toques ¿Vale? Y te voy a hacer de reto ¿Qué hagas? 5 toques nada más Buah Eso la hago yo de sobra Bueno, venga, venga No hay ahora Eh, no tardes tanto Y a ver si eres capaz de hacer 5 toquecitos Así que eso para mí es difícil Venga Ya No, espera ¿Qué era de prueba? ¿Qué era de prueba? A ver Que era para Que... Porque... No, porque era para que Quieras que soy mejor y... Te toca tu prueba ahora Ah ¿Ah, sí? Pues mira Ahora Debe hacer Que te maquilles ¿Vale? Como si yo fuera... O sea Tú Claro Vale Hasta arriba Ahí, o sea, ahí era La reina del brillo Bueno, pues Vamos a entrar A la habitación de Aries Y que se entere Que estoy escuchando ruidos Como que están dentro Muy raro esto, ¿no? Ay, que... Tampoco ¿Qué? Mira ¿Qué? Están grabando el mismo vídeo que nos... ¿Qué? ¿Os estáis cambiando la vida? Hola, Samuel ¿Qué pasa, Leo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Leo? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tú eres... No, tú eres... ¿Tú eres a ver? ¿Tú eres a ver? No No ¡Ay! 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 Bueno, vamos No, no, no Vamos, no Que yo tengo que maquillar a la Nayara ¡Hombre! Cantú Es tan orden Qué besado Son los chicos, tío Esto son de algo Bueno, venga Adiós, iré a hacer vuestro leto, venga Venga, yo quiero ver un poquito de cómo me maquillas No, no, fuera, venga Arreglame un poco ¡Ah! ¡Eh! ¡Te acabe! ¡Gracias! ¡Maldita, te acabe! ¡Maldita, te acabe! ¡Maldita, te acabe! ¡Maldita, te acabe! ¡Ay! Que los chicos maquillan muy mal ¡Vamos! ¡Y tú! ¡Mete con ellos! ¡Que nos han copiado el vídeo! Venga, Nayara, a ver, que te veo maquilla No, 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 espera, espera, espera Me estás equivocando Yo, como Nayara, como tengo demasiada experiencia Te tendré que maquillar a ti Leo, niño Messi Así que, bueno, vamos a empezar por el coro lorete Yo creo que es niño Messi, tío Porque si no, no puedo hacerle trabajo ¿Eh? ¡Ah! ¡Qué guapo! ¿Y estás seguro que era eso? ¿Seguro, no? ¿Y ya estás seguro que era eso? Claro, niño Messi Es que quizá te ha dejado una planca ¡Qué guapo, niño Messi! Pico Milan Esta vez es la marca Bueno, si tú quieres Toma, darte tú, toma A ti ya sabes, ¿no? ¡Eso es muy malo! Estoy como caliente ahora Esto me estás buscando ahí Vamos a intentar ¡Uy! 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 Bueno, ya lo hemos encontrado Lo que yo buscaba Si lo vamos a mojar bien ¡Buen, ven, ven, ven! A ver ¡Buen, ven, ven! ¡A ver! ¡Mira la cámara! Ven, a ver ¡Qué guapa! ¡Qué guapo que era el niño Messi! Bueno, pues ahora te toca a ti tu prueba Pero... Bueno Aprovechando que yo ya he hecho algo que tú harías pues ahora te voy a poner mi prueba que si verdaderamente eres tan tan niño me citan tan tan yo a ver si eres capaz de imitarme tal y como soy yo delante de una chica o sea en digoteo de una de un qué guapa estás no hay dios mío aquí debes tomar algo conmigo y además mira que no hay nadie mejor que yo no acepto a ver que yo soy el niño messi y no acepto un no por respuesta así que bueno se ha hecho ellos y me voy a decir que está mi colega samuel ay sí que está mi amiga y ahí ay no estamos a mí no pero vamos a ver que está la puerta estoy muy contento y adiós ya ya bueno vamos a merendar pero es que te pegaría pero comienes chicas que en la ceja que dices tío el yo se pone en labios bueno vamos a ver en el bar de vamos a ver que vamos a pedir una coria de bro pues tanto que baila bien bro sí pues ahora pero vais a estar en la cara del bros amuel no es claro pero tienes que mover un poco el culo y ya llegando el culo venga vamos a hacer vamos a hacer 1 2 3 y en el 4 hacemos un vale y hacemos hacemos 1 2 3 3 y 4 ¿Cómo es eso? ¡No te has dado, mira! ¡Mira! 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 ¿Pero qué haces eso? ¿Pero qué bailes tan raros ha tenido, chicos? Ya, tío, ¿qué he perdido? Mira, ¿pero qué hace contra el palo? ¡Venga, vamos! A ver, venga. Adiós, Ari, luego nos van a vendar Venga, pero Samuel hasta ahora Bueno, pues chicos y chicas Soy Nayara Y yo, el niño Messi Y vamos a volver a la normalidad Y chicos Aquí está Vuestro verdadero niño Messi El verdadero Moat Bueno, pues vamos a despedir el vídeo Pero antes Vamos a hacer unas reacciones, ¿no? ¿Cómo te has sentido? Uno, se me caían todo el rato los pantalones A mí no, porque, hombre, a ver Las cosas de niño Messi pues le vienen bien, ¿no? Y dos, el fútbol se me da fatal Vale, ¿y tú qué? Bueno, a ver, yo hoy No me vas a decir que el baile no me ha salido opinión Un 7 de 10 Para el robo, ¿no? No, está perfecto Yo creo que tiene envidia, yo creo, ¿eh? Muchísima Yo creo que en verdad soy yo Que soy campeón del mundo Claro Bueno, pues chicos Ya sabéis Si queréis más vídeos como estos De, bueno De intercambio de vidas De parejas También lo podríamos hacer Pero bueno Así que eso ya estamos hermanos Así que ¿Cuántos likes para este vídeo? Para que sigamos haciendo más vídeos como estos 10.000 10.000 Venga, 10.000 10.000 Y hacemos otro vídeo Igual Pero entre las dos parejas Juntas Así que eso Quiero 5.000 Suscripciones nuevas Y nos vemos próximamente Por el canal Adiós Adiós Adiós